Se está tirando, así que... Porque no nos dejaron. Esta no la recomendamos. Cuidado, cuidado, cuidado. Ay, se asustó. Cuidado, cuidado, cuidado. Corre. Ay, me muero. Ay, a ver, a ver. Ay, no, 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 no. O esta chiquitita. No saben qué hacer. Ay, pero no se corre el chiquito. Ay, se asustó. Marley, ¿qué es eso que está ahí? Tienen lugar para pasar. Nunca vi una vaca tan cerca. Y esta se quedó acá como... Maradona, maradona. Hola, maradona. Teñó. Ay, mira. Marley, olfatea. Pasá, ve, dale Ay, mi amor La esperaban algo ¿Sí? Bueno, acá ya estamos duchaditos Ahí se ve mejor Ya nos duchamos acá en la acción Yo ya me duché, Ari fue recién Pasamos la noche acá en la acción también Así que nada, tempranito nos levantamos para ducharnos 8 de la mañana Porque bueno, si no después también se llenan Así que nada, ya sale Ari Y vamos a seguir ruta Allá estuvimos viendo para algunos lugares que queremos ir Así que ahí estamos, deliberando como siempre Nunca vamos a un lugar puntual El camino después va decidiendo Ya, la verdad Vale la pena morirse de frío Y no íbamos a venir para acá, ¿no amor? No Lo más loco de la ruta Recién veníamos ahí y de golpe apareció un pueblito No sé yo, dos o tres casas Y una escuela En el... En el costado de la ruta Y justo, justo También justo No lo firmamos Me estaban avisando la bandera Y había un chico solo El profesor, debe ser que saludó Y una profesora, no sé Una espectacular No lo firmamos porque bueno Siempre las mejores cosas no las perdemos porque no estamos todos los tiempos filmando Pero bueno Como que no hay nadie Allí estaba, estaba dormiendo No, estaba la puerta abierta como roto, adentro, ¿viste? Sí Qué raro porque encima dice horarios En invierno, todo, ¿viste? Pero no Hay que ver más adelante Sí No importa Pero ¿y esto qué? Hay animales en ningún lado No hay que preguntar Amor Comenta dónde estamos Qué te dijeron ahí en el informe Y todo Bueno Vamos a ingresar al Valle de la Luna Está a 1200 por persona Pueden entrar con el animalcito Y hacen un recorrido de tres horas Con cinco paradas En el vehículo particular de cada uno Después adentro al museo y demás Vamos a entrar a chupiar un poco Hola Se metió ahí a pujar al co Es el reloj Por ahí Hola ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Freddy? Bien ¿Usted? ¿Qué? Bien Hola 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 Bueno Ya estamos acá Por empezar el recorrido Traten de no escuchar ese ruido ¿Qué está haciendo? Que no sé qué es Acá están los tickets ¿Y esto qué es? Mapita a veces A ver Ah, mirá un sticker Ah Parque Provincial Ischihualasto Ese Ese Y Ah, este Bueno Vamos a ver qué tal El recorrido Que empiece el juego Oh Y Igual Y Y Y Y Y Y ¿Puedo verlo? Gracias por ver el video. 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 Estamos en el medio de la ruta, sin combustible, a 12 kilómetros, ¿no? Más o menos. ¿A dónde estamos? Ahora estamos en San Agustín de Valle Fuerte. ¿San Juan? San Juan. San Juan. Con esta chatita, mirá. Esperemos que sea la nafta nomás. Así que bueno. Gracias, Luis. Gracias, muchísimas gracias. Suerte. Buenas. Acá tomando unos matecitos con unas tortitas. Son como unos pancitos caseritos. Y para que vean que no siempre tenemos un lindo patio. Anoche dormimos al costado de la ruta prácticamente. Este fue nuestro patio de anoche. Enfrente de la YPF. Dirán de la ACA. Dirán, pero ¿por qué no se quedaron allá enfrente que hay bastante patio? Porque no nos dejaron. La primera estación de servicio que nos dicen, si quieren pasar la noche, hay enfrente, al costado de la ruta. Y ese que cargamos combustible. Sí. El señor también. De allá enfrente también que anda con la tráfica. No lo dejaron. No. Así que como siempre recomendamos las estaciones de servicio. Y la gente tan buena onda. Esta no la recomendamos. Lo que pasa es que nada. O sea, no la recomendamos porque obvio no te dejan estacionar. Sí. Es el patio que no molesta. Sí, no. Tremendo patio. De este lado y más del otro lado que no se ve también tienen patio. Era pasar la noche nada más. Y más que uno estaba consumiendo. Pero bueno. Vale aclarar también que lamentablemente es la más cercana del Valle de la Luna. Sí. Acá son 60 kilómetros. 80 creo que eran. 80. Y es la más cercana. Sí. A esto es acá. ¿Se acuerdan que anoche nos quedamos y un señor nos tiró hasta acá? Claro. Y bueno. Esto es acá en San Juan, en San Agustín. Y miren, 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 miren. La mugre. Tierra, todo tierra. Ayer se reportó, pobrecita, igual. El motor. Pobre Amelie. No. Ahora le voy a sacar el filtro y lo voy a llevar a ver si lo pueden sopletear un poco. Debería comprar uno. Pero bueno, después vamos a ver. Ahora comprar uno. Mientras tanto lo vamos a ver si sopletear un poco porque debe estar tapado de tierra. El filtro de aire. ¿Vení Marley? Vení Marley. A Marley no le gustó el patio, ¿no Marley? Vamos. Miren, ¿se ve la tierra? Sí. El filtro de aire. Y aunque no lo crean, esto hace que el vehículo consuma un poco más porque no tiene tanta entrada de aire al estar tan tapado. Eso consume más nafta. Reque quería buscar las cosas, ¿no? No, igual sí, deberíamos comprar otro. Vamos a trabajar a full así podemos comprar uno. Una locura esta ruta. Los paisajes que se pueden apreciar. No, no, no. No, ¿verdad? Muy hermoso. ¿Algo que decir? Impagable. Impagable. La verdad que sí, muy lindo, muy lindo, muy lindo. Y la ruta está espectacular. Uno puede ir despacito, tranquilo, disfrutando del paisaje. Porque miren lo que es esto. Hermoso. Tremenda subida, tremendas curvas. Ay, por Dios santo. Feliz. Entre Amelie y Marley. Pobrecito, Marley está sufriendo. Por eso digo, son los dos unos genios. Tremenda subida, seguramente novia. Gracias. J%